Carmen Salinas, ¿qué creen? ¿Qué creen? El nuevo disco de Sandra Montoya y le preguntaron de todo, como le preguntamos el otro día a los miembros, ¿te acuerdas? ¿Cuál es Sandra Montoya? ¿Sandrita Montoya de... ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, así como que Sandrita. No, pero bueno, Sandra Montoya. Esa es la que, me acuerdo perfecto, salió un video que andaba con Cuauhtémoc. ¿Con qué? Con el señor gobernador. Y andaba con él y entonces resulta que salió un... ¡Habla de tu amigo también! El de las luces del arbolito de Navidad. Algo que estaba... Esa es ella, la que tocaba... Pues mejor vamos a verlo. Tocaba violín, ¿ves? Si no la ando tan perdida. Carmen Salinas, quien lamentó la muerte del pequeño Dante, hijo del actor Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, defendió a la madre del mellizo de quienes la criticaron, que durante el velorio de su bebé no mostró una imagen de tristeza. Pues qué p*** que no haya hecho. De quien se haya burlado... El quien se burle del dolor de una madre va a perder a alguien. Júralo. Va a perder a alguien y luego... Esa gente que se burló del dolor de esta criatura y de Ferdinando, van a perder a alguien. Así como se burlaban de mí. Y decían, ay, esa vieja, para todo saca a Pedrito. Y esa gente que me criticaba, perdió a alguien. Aseguró que su familia, quien vive en Ciudad Juárez, se encuentra bien tras el tiroteo que se registró en El Paso, Texas, donde murió gente mexicana. Yo iba ahí con mi hermano, acuérdate que mi hermano vive allá en Ciudad Juárez, mi hermano Rubencito y con mis sobrinos. ¿Qué le dice su hermano? No. Bendito sea el señor que no andaban ahí. Pero ya me habían llevado a mí el año pasado, me llevaron a esa tienda. Imagínate nada más con tanto el boco. No, no, no. Horrible. Se me parece espantoso. Carmen Salinas amadrinó a Sandra Montoya, quien lanzó su nuevo disco. Jorge Nieto, hoy.